Caja Fresca A S M R 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 Si los quieres cerrar, también ciérralos Voy a hacer en este video una lectura de sus comentarios en Instagram Si no me siguen en Instagram, es el momento de hacerlo Porque de repente ahí les pongo cuadrito para que me manden comentarios, ideas de videos, etc. Vamos primero de todos modos a hacer un ejercicio de relajación Respira profundamente Y exhala por la boca Relájate Relaja tus hombros, relaja tu cuello, tus brazos Y vamos a empezar El primer comentario que me sale es de Ale Flores Y dice Caja, ya sube video al canal de ASMR Por favor Pues está cumpliendo Y si Drogo dice El volcán de Parangaricutirimicuaro Quieren desemparangaricutirimicuarizar Si lo dije bien, ¿no? El volcán de Parangaricutirimicuaro lo quieren desemparangaricutirimicuizar Aquí hay un mensaje de Andréita que dice Caja fresca Vi tu perfil en Bumble No sé si seas tú en realidad Me encantaría Me encantaría platicar de videojuegos Me encantaría platicar de videojuegos O jugar en línea cuando se abre el server de Minecraft Que loco Que loco, que loco, que loco, que loco Andréita Que me hayas buscado de Bumble acá Y sí, de hecho sí soy yo O sea, mi perfil está verificado Bumble es cuando hace un par de meses Abrí un perfil en Bumble Que son pocas palabras Es una aplicación para conectar con gente En todos los sentidos O sea, inició como una aplicación de citas Pero hay un apartado que se llama BFF BFF En donde puedes conocer gente De acuerdo a los intereses o hobbies que pongas Yo, por ejemplo, cuando hice mi perfil Le puse ahí que estaba interesada en buscar personas para gaming Y esto porque, pues bueno, Potasio y yo abrimos un server en Minecraft Minecraft, Minecraft Y bueno, queríamos conocer más gente que quisiera jugar con nosotros Se me hizo muy loco que me hayas escrito por acá Sí soy yo, de hecho, o sea Tienes que verificar Bueno, no tienes que Puedes verificar tu perfil Entonces eso te da seguridad De que la gente que tiene verificación Pues sí es la gente que te está diciendo que es Entonces sí soy yo Bajen la aplicación Les voy a dejar el link aquí en la caja de descripción Para que bajen la aplicación Me busquen Y armemos ese server de Minecraft Y no solo de gaming O sea, puedes seleccionar gente para Como partner para hacer ejercicio No sé, que sales a correr y estás buscando gente Que salga a correr contigo Y bajarte que culo O sea, para hacer ejercicio Salir de fiesta No sé, muchas cosas Bájenla y van a ver Ahí pueden ponerle muchísimas Muchísimas especificaciones Eres como la tercera persona Que me pregunta si soy yo Andreita Y sí, sí soy yo Aparte hay otro apartado Que es Bumblebees Que es como para hacer más networking O sea, más enfocado al área de trabajo O de negocios Entonces también está súper chido Si andan buscando gente con quien Armar ideas locas y chidas Pues sigamos con las preguntas O comentarios que me mandaron Aquí dice Iván Ver que el contenido actual Tiene la misma esencia Que el antiguo me tranquiliza Bueno Just Daylight Dice Al final del día Podemos soportar Más de lo que creemos Eso es muy cierto Muchas veces pensamos Que no podemos aguantar las cosas Y llega al final del día Y con lágrimas en los ojos Lágrimas Tengo que tengas lágrimas Y estés todo triste Dices Wow Sobreviví a esto Pude lograrlo Así que sí Al final del día Podemos soportar mucho más De lo que creemos Eli Gustavo Dice Hay pingüinos En el iceberg Hay pingüinos Me encanta tu cabello Bueno ya que lo dije No suena tan mal Bueno el punto es que ve y háblale El no ya lo tienes Así que ve y explora Hasta donde puede llegar Esa relación Ryan Ploche Está muy buena su frase Yo sí cambié por ti Shrek Nunca pude pronunciar bien Shrek 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 Y esto es algo Y esto es algo muy importante Muy importante Me gusta el pan 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 Porque saben Depende mucho Creo que los sonidos Que se pueden hacer Si es una de pollito solo O si es una de camarón Con habanero Y aparte limoncito Y su salsa valentina Se me hizo agua la poca Veamos 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 Tops dice En estos momentos Me siento muy triste ¿Qué puedo hacer? Cuando yo me siento triste Lo que hago es poner música Bailar Bailar triste Aunque sea Cantar Gritar A veces Golpear una almohada Sirve ya sabes Como para sacar Esa tensión En el cuerpo Entonces Pues si tú saca Toda esa energía acumulada Que sientas Si quieres llorar Si quieres correr Si quieres bailar Si quieres cantar Just do it Do it ADC Elías ADC Elías Dice Acabo de ver A la mujer De mis sueños En el camión Y no se si se va Y no se si va En mi universidad Y no le hable Chicos Cuando uno no se atreve A hacer las cosas Pasa esto Te quedas Toda la eternidad Pensando En que pudo haber sido Yo una vez Conocí a un ex novio En el metro Creo que una vez Conté esa historia Pero Literal Yo lo vi Me llamó la atención Y antes de bajarme Escribí mi teléfono En un papelito Y literal Se abrieron las puertas Ya me tenía que bajar Volqué Se lo di Y me salí Yo no sabía Si me iba a escribir Yo no sabía Si tenía Novia A lo mejor Era gay Pero me atreví Me atreví Y Y duramos Tres años Así que Siempre hay que atreverse A hacer las cosas Ese es mi consejo Tú háblale Del perdido Pregúntale Oye Vas a esta uni Entiendo que Que en estos tiempos Es muy delicado Este asunto De 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 ligar O acercarse A una persona nueva Porque Pues sí Se puede malinterpretar Así como Ay Qué quiere Qué miedo No te conozco Pero Hay maneras Y Pues él Ya lo dije Él No Ya lo tienes Por cierto Muchísimas gracias A los que me mandaron Puro mensaje de amor Que si me quieren Mucho Que si me extrañan Extrañan mis videos Yo también Los extrañaba mucho Dice Armando Peláez Querida Caja Fresca ¿Cómo hago Para salir De la friendzone Y volverme Millonario Al mismo tiempo? Wow Pues mira Para salir De la friendzone Solo tienes Que volverte Consciente De que esa persona Solo te quiere Como amigo Y tú Estás queriendo Algo más O sea Estás literal Viviendo en una ilusión En algo En tu cabeza Una fantasía Pues solo Vuelvete Consciente De eso Y Híjole Para hacerte Millonario Al mismo tiempo Es así La verdad Te fallo Yo creo que Mientras Te vuelves Consciente De esto Deberías Inventar Algo muy Algo muy cañón Así que El mundo Necesite Por ejemplo ¿Qué podría ser? Por ejemplo Inventar Una máquina Que Una máquina Que Ay no sé No se me ocurre nada O sea es que ¿Con qué idea Podrías volverte Millonario Así de la nada? Déjenme aquí En los comentarios Si a ustedes Se les ocurre Alguna idea Lo siento Armando Pela Es de fallo De fallo Eh Jimena Quisiera que dieras Un mensaje De aliento De ánimo O algo por el estilo Lo necesito mucho Ok Ahí te va Jimena Agarra la Omba A ver ¿Qué tienes? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Para lograr Lo que quieres ¿Ganas? ¿Qué te falta? Tú sabes Lo que te falta Lo has hecho Lo has llevado a cabo ¿Qué hiciste ayer? Para alcanzar Eso que tú quieres ¿Te has preguntado eso? Jimena ¿Necesitas ánimo? Ánimo Lo encuentras aquí En tu corazón Así como lo dijo Una señora en un video Las alas las tienes En el corazón Así justamente Jimena Entonces Piensa Entra en tu corazón Y observa Todas esas cosas Que quieres lograr Y pregúntate Vuelve a tu realidad Voltea a tu alrededor Y pregúntate ¿Qué he hecho Para lograrlo? Solo hazlo Anota las cosas Por pasos Que tienes que hacer Para llegar a donde quieres Para tener lo que quieres O para dejar Eso que quieres dejar Si es así Es mucho más fácil Porque solo tienes que pensar Lo daño que te está haciendo Esto Y sacarlo Sácalo Ánimo Acá una frase Que nos manda Nach Y Una vida Sin explorar No merece Ser vivida El Adrián Dice Cajita Solo quiero Agradecerte Por todo Lo que haces Me ayudas muchísimo Muchas gracias Adrián Te mando Un gran abrazo Ven aquí Ven aquí Gracias 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 por todos Sus mensajes de amor En serio Es que me da pena Me da pena Me da pena Repetir todo lo lindo Que me dicen La verdad Victor Hugen Nos manda esta frase Juventud Divino tesoro Ya te vas Para no volver Cuando quiero llorar No lloro Y a veces lloro Sin querer Dice Dani MX Hola guapa Espero salir En tu video Eres un gran Ser humano Te quiero muchísimo Pues ya saliste En mi video Los movimientos Estudiantiles No tienen miedo A alzar la voz Puebla Sigue en busca De justicia Me encanta La vibra Que transmites Y me encanta La vibra Que ustedes Me transmiten En sus comentarios En serio Así que Muchas gracias Phibs Tú puedes Gracias Marguerite Gautier Tú también Puedes Puedes hacerlo Sustancia X Que buen Username Dice Quiero que sepas Que estoy orgullosa De ti Porque sé Que te estás Esforzando Jamás Te rindas Gracias Sustancia X De verdad Te estoy Esforzando De verdad Lo hago Garay Garay A que Garay A que Garay Dice Estoy muy feliz Por ti Por lo que Estás logrando Te quiero Mucho Dice Me encanta Tu libro Ya leyeron Mi libro Por cierto Estoy queriendo Grabar Capítulo Por capítulo Un pedazo Para ustedes En ASMR Díganme si es Buena idea Blanquito Blanquito777 Dice Mamá Siempre Decía La vida Es como Una caja De bombones Nunca Sabes Lo que Te va A tocar Juanma Dice Quiero Ver Como Tus ojos Se hacen Chiquititos Chiquititos Bueno Pues a ver Chiquititos Chiquititos Edu El Chido ¿Cómo puedo Dejar de buscar A alguien Y empezar A encontrarme A mí Mismo? Yo creo Que dándonos El valor Cuando tú Te valoras Lo suficiente Cuando sabes Lo que vales Cuando Si Cuando tienes Una autoestima Seguridad En ti mismo Sabes Cuando parar Al buscar A alguien Que no te está Correspondiendo Entonces Date más amor A ti Esa atención Que le estás Regalando A alguien más Dátela a ti Dátela a ti ¿Qué te gusta hacer? Apapáchate Come lo que te gusta Regálate Algo Abrázate Vete al espejo Y dite Esas cosas Lindas Que le dirías A esa persona Tú primero Dice Dani GM Plantarme fuerte Para florecer Para florecer Bonito Saludos De Guadalajara Mucha buena vibra Saludos A Guadalajara Guadalajara ¿Qué tal se escucha La palabra Guadalajara En ASMR? Guadalajara Guadalajara O como una vez Como una vez dijo Un conductor En un noticiero De Estados Unidos La ciudad De Guadalajara Un trabalenguas Lee un trabalenguas Ok Voy a leer Un trabalenguas Gracias Carlos Por la sugerencia Voy a buscar Un trabalenguas En este momento Voy a elegir La primera Que me salga En Las imágenes De Google Ok Ahí le va María Chuchena Te echaba Su choza Y un techador Que por ahí Pasaba Le dijo María Chuchena ¿Tú te echas Tu choza O te echas La jena? No te echo Mi choza Ni te echo La jena Que te echo La choza De María Chuchena Pepe pela Patatas Para una tortilla Y para la ensalada Pepe pela Que pela Pela Que pela Y se empapa Pues fueron Todos sus mensajes Había de verdad Muchísimos más Pero todos eran Como de amor Y que te quiero mucho Y te amo Y me encantas Y te extraño Yo también siento Todo eso por ustedes Así que También se los voy a decir Te quiero Te quiero mucho Eres muy valioso Eres muy valiosa Eres único En el mundo Eres única Y de verdad De verdad De verdad De verdad Puedes lograrte Todo lo que te propongas Échale ganas Échale ganas Todo va a estar bien Todo va a estar bien Me dejas darte un abrazo De verdad Espero que estés bien Te veo en el próximo video Te prometo Te prometo Que va a ser muy pronto Esta misma semana Lo prometo Ya no te voy a dejar Aquí solita Tanto tiempo Ok Te quiero No lo olvides Bye Tanto tiempo 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 Tanto tiempo